Publicidad y grabaciones, el fio. Presentan... Yugo Andrés, ¿por qué lo veo tan apagado? No, amigo, aquí con problemas del corazón. Te ofrezco, mijo, venga, tomes un trago, que las penas del corazón con el trago se olvidan. Ah, dinero para licor. Poquito a poco estoy muriendo por ti, me estás matando y tú ni cuenta te das. Tu indiferencia me está haciendo sufrir, tu desamor me hace llorar. Tu indiferencia me está haciendo sufrir, tu desamor me hace llorar. Quisiera ser el dueño de tu querer, estar contigo y demostrarte mi amor. Pero como no te puedo convencer, perdido está mi corazón. Pero como no te puedo convencer, perdido está mi corazón. Oye, mis ruegos de amor, enamórate de mí. Dale vida a un corazón, que está muriendo por ti. Solo en tus manos está, el futuro de este amor. Ya no me hagas sufrir más, te lo pido por favor. Cuando me duermo lo hago pensando en ti, cuando despierto en las mañanas también. Estoy pendiente más de ti que de mí, tanto que ya no sé qué hacer. Estoy pendiente más de ti que de mí, tanto que ya no sé qué hacer. A veces pienso que sería mejor, buscar en otro amor mi felicidad. Pero mi corazón me dice que no, que si no es tú, no es nadie más. Pero mi corazón me dice que no, que si no es tú, no es nadie más. Oye, mis ruegos de amor, enamórate de mí. Dale vida a un corazón, que está muriendo por ti. Solo en tus manos está, el futuro de este amor. Ya no me hagas sufrir más, te lo pido por favor. Enamórate de mí, te lo pido por favor. Así como yo de ti, te lo pido por favor.